Tres hombres fallecieron luego de que fueron atacados a balazos en la carretera Salamanca La Ordeña, a la altura de la desviación, al municipio de Juventino Rosas. Dos fallecieron en el lugar, el otro mientras recibía atención médica en un hospital. Las víctimas están en calidad de no identificados. Aproximadamente a las 8 de la noche de este lunes, las autoridades recibieron el reporte de una balacera en el lugar antes mencionado, en donde tres hombres habían resultado seriamente lesionados, por lo que de inmediato elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado se trasladaron al lugar, dando como positivo al reporte, ya que en las cintas fálticas se encontraban los cuerpos de tres hombres con heridas de armas de fuego. Los uniformados procedieron a cordonar la zona y solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja, ya que por lo menos una de las tres personas atacadas aún presentaba signos vitales. Al llegar los paramédicos determinaron que dos de los hombres ya no presentaban signos vitales, brindando los primeros auxilios a un tercero, a quien se trasladó a un centro hospitalario en donde perdió la vida mientras era atendido. De acuerdo a la versión de los lugareños, cerca de las 8 de la noche las víctimas circulaban por la carretera Salamanca-Lordeña, tripulando una camioneta de color negro. Cuando al llegar a la desviación rumbo al municipio de Juventino Rosas, fueron interceptados por varios sujetos, quienes primero les dispararon en dos ocasiones obligándolos a bajar por la fuerza del vehículo, para enseguida dispararles en al menos otras 10 ocasiones, quedando los tres hombres tirados sobre la carretera, mientras los agresores huían llevándose la camioneta con ellos. Hasta el lugar también llegaron elementos de la PGJE, quienes iniciaron las investigaciones del caso, ordenando el levantamiento y el traslado de los cuerpos al CEMEFO. Con información e imágenes del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.